Yo te voy a improvisar acá mismo, ya, si querés. Mi familia lo ama, es un sol, y te pasa eso. Pero igual te puedo garantizar, ayer estoy haciendo clases de teatro con Lili Popovich, y ayer tuvimos una escena de Loewe Sbaraglia y Antonio Banderas, que son unas escenas fuertes, muy buenas, que podríamos componerlas también. Tuve unas escenas de Rocky, Mickey, así que... Yo te voy a improvisar acá mismo, ya, si querés. Dejalo ahí, viste que hay que... A ver, a ver, den la primicia en primicia allá, a ver cómo sería. Lili Popovich, la bandera es un poco jugada, no tenemos que empezar a dar besos y esas cosas, pero... Sería una bomba, apenas un piquito, a ver, a ver. Que paguen la entrada y que vayan al teatro próximamente. Lo más importante acá es que las ganas están, por supuesto, después hay que unir la agenda de él con mi agenda, algún proyecto, el destino, pero bueno, yo gracias a Dios, y yo sé que él también, yo soy muy prolijo, muy organizado, necesito cumplir con mis pautas, que si bien estamos ya a principios de abril, tengo ya cosas firmadas hasta diciembre, entonces necesito... Yo soy muy prolijo en esas cosas. Me encantaría por ahí juntarnos en septiembre, octubre, para empezar a analizar y antes que se me tapen otras fechas, poder llegar a subirme algunas al teatro. Tengo como un objetivo, no para recibirme de actor, sino como experiencia, para pasarla con gente que uno quiere, hacer dos meses, tres meses de temporada, para decir, qué divertido, todas las noches me divierto el escenario con un amigo, la gente se divierte, y creo que está bueno darle una sonrisa a la gente, ¿no? ¿Se animarían a todo en teatro, en tu caso? Porque a él ya sabemos que teatro ha hecho un montón de cosas, pero en tu caso, Hernán, ¿te animarías a todo o no? Vamos a empezar por la avenida, dame un beso. La cerramos después. Yo cuando dijo el destape, yo dije, ya, hay que arrancar. A ver, déjame ver si estás que rompiendo. No, yo no me animo a destapar adelante de Hernán. Creo que tal vez encontrar una obra que sea de dos personajes, hoy en día, para no complicar a los empresarios teatrales, también los costos están muy altos, lo que es el traslado, la escenografía, los derechos. Buscar una obra linda, de dos personajes, que sea distinta. Creo que puede ser divertido, hacer gira es muy lindo, yo la paso muy bien. Yo hasta diciembre, gracias a Dios, también ya firmé para hacer radio, sigo haciendo radio en AM770. Tengo varios proyectos, firmé para hacer una película, ¿no sabías? Qué lindo, bien, me encanta, qué bueno. Se llama Esa Semana Juntos, en La Plata, dirigida por Pablo Jotich. Depende de eso de la película, también tu cambio físico, que también, bueno, tenía mucha repercusión en los portales, en las redes sociales. No, no, el cambio físico no es por una cuestión estética, es por una cuestión mía, de salud, de querer estar mejor, de caminar, hacer ejercicio, de vida sana, de cambiar la alimentación. Estoy trabajando con una empresa que me provee las viandas, que es muy buena también, de Garden Food, que me ayudan mucho a mantenerme en línea. Ya volví a mi peso que yo quería, es un peso saludable. No sé de Hernán Drago, que está cromado, pero bueno, pero voy en ese camino. Te puede dar consejos, Hernán. Sí, pero Hernán siempre me... ¿Sabés qué? Hernán no da consejos. Hernán te enseña con el ejemplo, que no es lo mismo. Puede dar consejos, te puede dar consejos cualquiera. Hernán nunca te va a decir, yo voy a hacer esto. Entonces dice, che, Mati, andá por acá, lo hizo. Yo trato de... No de enseñar porque no soy quién, pero de dar un ejemplo para mí, porque soy así también, pero me encanta y me enorgullece, por ahí que la gente que quiero lo vea también, porque yo soy un tipo serio, prolijo, y me gusta que se me tenga ahí, porque, como te decía recién, la vida da muchas vueltas. Este medio y este rubro es muy cambiante, da muchas vueltas, entonces uno no sabe dónde le toca hoy, dónde estuvo ayer ni dónde estará mañana. Lo importante es hacer un camino con la frente en alta y aprender de los errores y disfrutar de las virtudes. Entonces, en conclusión, para primisias ya, próximamente en Teatro Juntos. Dale, hacemos titular. Ojalá, 20, 25. ¿Saben qué? También hay un tercer loquito que se suma, porque también él me dijo hace rato que le gusta... Como actor. Sí, sí, sí. Hay una comedia, un trío, un trío así medio loquito. ¿Saben por qué? Porque comparte mucho también el público nuestro. La señora, nos relacionan con a mí a partir del programa, debido con la risa, con el humor, con gente que la vamos a pasar bien. El señor Rodrigo Vagoneta. Ojalá, ojalá. Sería un trío que... Mirá, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Andaría o no andaría? Estuve con él en el verano, Rodrigo es un amigo. Ahora le mandamos un audio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!